Los carros, dinero y la fama, las putas, las drogas y el drama La hack y los penes de 30, yo sé que la calle me llama Nacido y criado en La Habana, no sé pa' qué pinga tu inventa Si saco mi disco mañana, mañana se paran tus ventas Soy la leyenda de barrio, sé que me suena en la radio Autor en mis propias películas y las calles son mis escenarios Ahorita me voy pa' Colombia, después yo me voy pa' Chile Después me regreso pa' Cuba, porque tú no me pagas los billets Me dice Jibetobolaño, que este año nos vamos pa' Panamá Que cuando lleguemos al hotel no esperan dos putas conllevas de Canadá Y como si fuera vos, tengo que lidiar con envidia Pero eso te cuento de poco que ahora me voy donde estás ya en Bolivia La calle es sucia, pa' vivir en ella hay que tener astucia Tienes que cuidarte de los peines rusia Y de to' esos chotas que por ahí denuncian La calle es sucia, pa' vivir en ella hay que tener astucia Tienes que cuidarte de los peines rusia Y de to' esos chotas que por ahí denuncian Ja, ja, nebula, cuál es la nebula Desde hace rato están copiando y no es casualidad Pa' chinos pavos los sacamos en la célula Ahora toditos están locos con el funky track Lo tengo subiendo niveles del uno al tres Mientras mames la mamá toditos a mí no me crees Cabrones, yo tengo los míos seguro en dos meses Y no te sacaron los buces pa' que tú la ves Minnie, 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 Molly, Molly, Molly La presión es una broma No se metan en mi zona PhD know a la corona Yo tengo un combo de animales, que andan ready con metales. Si tú te tiras tú no sales, cuidado con la calle, no te me resbales. La calle es sucia, pa' vivir en ella hay que tener astrucia. Tienes que cuidarte de los peines, Rusia. Y de to' esos chotas que por ahí denuncian. Ja, ja, la calle es sucia. Pa' vivir en ella hay que tener astrucia. Tienes que cuidarte de los peines, Rusia. Y de to' esos chotas que por ahí denuncian. Ja, ja. Yo tengo una triple X que vive allá en el sur. Y tengo unas gemelas que viven en Vancouver. Tengo unos consortes que viven en la guinera. Que están locos, pa' que se fome la balacera. Cuando se quieren morir, porque en tu cara me voy a venir. Mi 40 ya no quiere arder, y en tu cabeza tengo 20 mil. Mi patino me dice que no, pero Juni me dice que sí. Que los mate con let y con flow, que to' estos se van a morir. Como Poseidón, camino encima ustedes cada vez que prendo un plon. La musa sube y cuando va a carraga tu melón. Los más duros de la industria en un maquinón. En la cintura un pistolón. Yo tengo un combo de anomales. Oh, oh, oh. Que andan ready con metales. Oh, oh, oh. Si tú te tiras, tú no sales. Cuidado con la calle. No te me resbales. La calle es sucia. Pa' vivir en ella hay que tener astrucia. Tienes que cuidarte de los peines Rusia. Y de to' esos chotas que por ahí denuncian. Ja, ja. La calle es sucia. Pa' vivir en ella hay que tener astrucia. Tienes que cuidarte de los peines Rusia. Y de to' esos chotas que por ahí denuncian. Ja, ja. La rueda no se puede inventar dos veces. Esto es la célula music. Pa' que respete. Tercera dimensión, los rayos del funky track. Liban Pro. Dj Unic. La firma de Quinelli. La calle es sucia. Dímelo mi can. Can, can. Can. Can, can. Siente poder. Nosotros estamos basados al día, papi. Hay que tener otra palabra dice, Cuatro. Os medio paga셔냄 objectivos. Sin los borras,